Hola amigos y bienvenidos una vez más al canal. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo otro video y esta vez les voy a enseñar mi rutina de limpieza. Muchas personas me han preguntado qué es lo que hago, cómo limpio, qué productos uso. Y bueno, decidí hacerles este video en un sábado, que es cuando yo siempre limpio mi casa. Obviamente los miércoles trato de pasar la escoba en la cocina, que es donde más uno está. Pero sí, los sábados es mi día favorito para limpiar. Y como pudieron ver, lo primero que me gusta hacer es abrir todas las ventanas, sacar las sillas o lo que más pueda afuera. Y lo primero que siempre hacemos es aspirar y barrer. Nosotros tenemos una rutina ya programada, como quien dice. Nuestras cabezas dicen, ok, tengo que agarrar la escoba, ok, tengo que agarrar la aspiradora. Pero sí, lo que le toca a mi esposo siempre es barrer, aspirar y limpiar los muebles de la sala y del cuarto. Y mientras él termina de hacer eso, yo voy a los cuartos y empiezo a abrir absolutamente todas las ventanas y a separar toda la ropa que necesito lavar. Usualmente nosotros lavamos las sábanas una vez a la semana, en este caso los sábados. A no ser de que pase un accidente, como que Maxi tire la leche o se orine, porque lo estamos enseñando. O de hecho ya sabe ir al baño. Pero en las noches todavía no está 100% entrenado. Pero sí, como pueden ver, saco absolutamente todo del baño, saco los tapetes y luego me voy a donde yo lavo mi ropa. Y comienzo a separar toda la ropa. Como pueden ver, separo todo lo que es blanco, luego separo lo que son los pantalones, los jeans, los pantalones de ejercicio. Y luego todas las camisas negras, los calzones negros, las medias negras, todo eso. Y así es lo que yo más o menos hago. Y luego pongo la primera lavadora con todas las camisas negras. Luego que se hace esa, pongo todos los pantalones y así voy sucesivamente. Pero sí, luego para los productos que estoy usando me gusta el downy, las pelotitas, las llaman unstoppable. Y por supuesto el tight cone downy, los dos esos me fascinan y es básicamente lo único que uso para limpiar mi ropa. Luego amigos sigo con el cuarto en lo que la ropa se está lavando y como pueden ver estoy usando Windex para mis muebles. Sé que a muchas personas no les gusta el Windex, en especial a mi mamá, porque como es madera y el Windex es como quien dice amoníaco con agua, puede llegar a dañar los muebles. Pero créanme de que he tratado muchos, muchos productos para limpiar madera y ninguno me gusta. He tratado el Pledge, que es el más conocido en Estados Unidos para los muebles de madera. Pero no me gusta cómo deja los muebles, los deja muy grasosos, luego uno le pone la mano y queda la mano marcada. No me gusta el Windex, ha sido lo que yo he usado siempre. Pero sí, como pueden ver estoy limpiando todos los muebles y yo estoy acostumbradísima a usar papel de la cocina. Así que sí, básicamente es todo lo que estoy haciendo. Luego voy a armar las camas y luego sigo con el cuarto de Maxi, que obviamente no lo firmé para no hacer el video tan largo. Pero es básicamente lo mismo, limpiar los muebles, armar la cama y luego aspirar. ¡Gracias! Una vez que los cuartos estén terminados yo sigo con el baño. Y sí, amigos, el baño es uno de mis lugares favoritos para limpiar. No sé por qué Oscar siempre me dice que él lo puede limpiar para que yo descanse. Pero siento de que el baño es donde hay más gérmenes y donde necesita limpiarse muy muy bien. Así que quiero estar 100% segura de que lo hice bien y no de que Oscar no lo haga. Pero ya saben cómo son los muchachones. Pero sí, lo que estoy usando, amigos, es cloro, Windex, papel, una esponjita y un cepillito. Es básicamente todo, con lo único que limpio mi baño. Lo primero que hago es limpiar muy bien la regadera, las paredes, el piso. Luego dejo reposar el cloro y luego voy al inodoro. Hago exactamente lo mismo. Le echo cloro, lo dejo reposar. Y también con los lavabos, como pueden ver, también le eché cloro. Acá estoy usando una esponjita diferente. No crean de que limpio el inodoro con la misma esponjita donde nos lavamos la cara. Es completamente diferente. Y una vez que haga esas tres cosas, ahora sí, es hora de enjuagar todo muy bien. Y otra vez, amigos, a mí me gusta mucho usar el papel. Es con lo que yo cuando llegué a Estados Unidos ayudé a mi mamá a limpiar una casa. Y créanme de que la señora lo único que quería usar era papel. Y imagínense, yo chiquita, tenía creo que 14, 15 años. Así que sí, de ahí me acostumbré a usar puro papel. Y sí, tal vez a muchas personas no les guste. Porque gasta uno más dinero. Pero ustedes pueden usar trapos, realmente lo que quieran. Y luego ya que terminen los pueden poner en la lavadora y quedan como nuevos. Pero ya estoy acostumbrada así y es lo que me gusta a mí. Una vez que ya termine de limpiar todo y de secar, empiezo con los muebles. Acá tengo uno chiquito y luego voy a empezar a limpiar los muebles. Esto no siempre lo hago. Usualmente lo hago una vez al mes y este día fue ese día. Así que sí, saco todo, empiezo a ver lo que necesitamos, lo que no, lo que está vacío. Limpio los estantes y luego vuelvo a acomodar todo en su lugar. Y lo mismo hago con los otros dos más. Limpio los estantes. Al piso, amigos, también uso Windex y papel. He tratado de usar trapos y créanme de que no funcionan para mí. No sé cuál sea la razón, no me gustan. Pero sí, así es como queda el baño. Queda súper lindo, súper limpio, huele súper rico, obviamente. Y también al inodoro le dejo el cloro, ya que lo limpie por dentro. No bajo la cadena, o sea que el cloro sigue trabajando hasta que la primera persona decide ir al baño. Pero bueno, ahora voy a cargar la lavadora por tercera vez. O creo que cuarta, ya ni me acuerdo. Pero sí, básicamente lo que hago es pasar de lo de la lavadora a la secadora. Y luego empezar a llenarla otra vez. Y miren, amigos, lo que me encontré. Es lo bueno de limpiar la casa. Y ahora, también algo que me encanta hacer. También es como que me relaja. No sé qué es, pero es doblar ropa. Como pueden ver, ahí tengo dos lavadoras llenas. Así que sí, amigos, empiezo a doblar todo, a guardarlo, obviamente, para que luego no se me junte. Y como les mencioné anteriormente, o no les mencioné, pero lo vieron, voy a dejar el link de cómo doblo mis sábanas en la descripción abajo para que vayan a verlo. Es uno de mis videos que más visitas tiene y ha ayudado a mucha gente, créanmelo. Y acá, amigos, les estoy enseñando a mi gordo cómo doblar las camisas. A mí me gusta doblarlas, como pueden observar ahí, a la mitad y luego otra vez a la mitad y guardarlas paraditas para que él sepa qué color tiene. Y sí, es más fácil de agarrarlas. Ahora es el turno de la sala. Y como pueden ver ahí, está mi hermosísimo bebé ayudándome. A él le encanta hacer esto. Y créanme de que yo no le exijo, no le grito. Él simplemente me dice, Mami, hay que limpiar los muebles. Y él va solito, me baja todo. Y luego juntos, yo le pongo el Windex, porque usualmente tiende a esprayar toda la pared. Pero sí, le pongo un poquito de Windex, le doy un trapito, o más bien el papel. Y él solito empieza a limpiar. Obviamente tengo que ir atrás de él y volverlo a hacer, porque no limpia como a uno le gustaría. Pero créanme de que la intención es lo que cuenta y estoy muy agradecida de que le guste ayudar y que le guste limpiar. Así que sí, es mi ventaja. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a seguir con el lugar más sucio, o más bien diría, más desordenado de toda la casa, y es la cocina, amigos. Yo no sé ustedes, pero yo teniendo a un bebé que va a preschool y que todos los días me trae un trabajo o un dibujo nuevo, créanme de que llegué a un punto que digo, ¿dónde voy a guardar todo? Y me da una tristeza tirarlos, que ustedes no se imaginan, al igual que con el correo y todos los papeles que se van acumulando, que ¡oh my god! Uno dice, ¿de dónde sale tanto papel? Pero sí, acá yo tengo mi escritorio, donde tengo mi computadora, donde a veces edito, y en ese mueblecito abajo, donde vieron que puse los papeles, básicamente es ahí donde tengo mis viles, los papeles importantes, los dibujos de Maxi, y sí, llega un día donde trato de fijarme en todo lo que hay, en este caso el sábado, y de ahí empiezo a ver qué es lo que necesito, qué es lo que no necesito, y empiezo a tirar. Ahora estoy limpiando la estufa, y como pudieron ver, la estufa es algo que siempre está sucio, especialmente cuando uno cocina mucho en casa, porque la grasa salpica, se cae el agua, pero sí, yo como limpio mi estufa, es muy simple, agarro la esponja con la que limpio los platos, le pongo un poquito de jabón, la refriego muy bien, y luego la limpio con un trapo, que es el trapo mojado que tengo en la cocina, le saco el jabón, y luego le echo Windex. Al igual que el microondas, como pueden ver, lo limpie con una esponjita, y yo diría que dos veces al mes, limpio el microondas por dentro, porque sí, también salpica mucha comida, la leche de maíz, y a veces se cae, etc. Y acá amigos, yo no tengo dishwasher, gracias a Dios, no me gustan esas máquinas, porque siento que no hacen el trabajo, así que sí, a mí me encanta, siempre de chiquita, he lavado los platos, a mí de hecho me decían dishwasher, cuando llegamos a Estados Unidos, porque la única que lavaba platos era yo, porque me encantaba, y como pueden ver ahí, estoy limpiando las hornallas de la estufa, eso también hay que hacerlo muy seguido, porque ahí salpica comida, y sí amigos, ya después de esto, tengo que secar todos esos platos, y obviamente acomodarlos. ¡Suscríbete al canal! Y por último amigos, para terminar mi rutina, obviamente tengo que limpiar el piso, y esto siempre lo dejo al último, porque obviamente estamos pasando, entrando, saliendo, llevando cosas, el polvo cae de los muebles, y sí, si lo limpio antes, obviamente se va a volver a ensuciar. Acá yo estoy usando simplemente agua, y un poquito de fabuloso, y el mopeador este amigos, créanme de que me ha hecho la vida, no fácil, pero extremadamente fácil, es una de las cosas más maravillosas que existen, voy a poner el link de abajo, donde yo lo compré, lo compré en Amazon, pero créanme de que me fascina, porque como pudieron ver en todo el video, en el único lugar donde usé guantes, fue para limpiar el baño, porque estaba usando cloro, pero si no usaría cloro, créanme de que no usaría guante, no me gusta, nunca me he sentido segura usando guantes, siento que las cosas se me van a caer, no sé, es mi mentalidad, pero sí amigos, créanme de que este mopeador me fascina, porque como les digo, no necesito usar mis manos, para exprimirlo, ni lavarlo, ni enjuagarlo, en absolutamente nada, simplemente lo pongo en su, en ese bote rojo que acaban de ver, le aprieto un pedal que tiene, y lo exprime solito, es una maravilla, y los pisos me quedan increíbles, también algo que debo remarcar, es de que yo no tengo pisos de madera, es piso laminado, ustedes fíjense, qué clase de piso tengan, porque tal vez, el agua con el fabuloso, no les funcione, pero a mí, todas las personas me preguntan, qué productos hacen, si yo no más fabuloso y agua, pero sí amigos, ahora voy a terminar de acomodar, como pueden ver, la sala, y sí, básicamente es todo lo que hay, hago en mi rutina de limpieza, obviamente meter todas las sillas, acomodar todo lo que me queda restante, los tapetes, pero sí, esa es mi rutina, es siempre lo que hago, así es como quedo amigos, extenuada, cansada, súper, súper molida de tanto trabajo, pero vale la pena, porque miren qué hermosura se ven los cuartos, el baño, la sala, y no sé, siento que la casa está súper limpia, todo huele fresco, me gustaría que todos los días fuesen un sábado, pero bueno, espero que hayan disfrutado este video, no olviden de darles like, suscríbanse, compartan el video con sus familiares y amigos, y si Dios quiere, nos vemos en la próxima, que Dios los bendiga a todos, bye, bye, y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!